El tiempo me enseñó Yo demostraré mi amor El dulce amor que en mí nació cuando te vi A diario te enviaré mil rosas con mi amor Si te conquistaré es nada más Con rosas rojas yo demostraré mi amor El dulce amor que en mí nació cuando te vi Son mis rosas la pasión que yo siento por ti Cada rosa roja es parte de mi corazón Con rosas rojas yo demostraré mi amor El dulce amor que en mí nació cuando te vi Y el tiempo correrá Tal vez mía serás Si yo te conquistaré Será nada más Con rosas rojas yo demostraré mi amor El dulce amor que en mí nació cuando te vi El dulce amor que en mí nació cuando te vi